muy buenas chicos como están sean bienvenidos amigos bien ya hemos hablado sobre hasta cierto punto de que nick raiden vale la pena o no vamos a hacer un pequeño contexto en este vídeo rápidamente llevar la pena que nich o no y de ahí posteriormente nos iremos a los cuatro estrellas de manera sencilla raiden si bien es el personaje de tercera generación y digo de tercera porque bueno está 20 y está song lee y ella es la tercera arconte que nos fue presentada lo único que yo puedo decirles y de manera sencilla si es que usted quiere o prefiere aquí nick escoja aquí nick pero si realmente quiere un personaje estable conocido y en el cual usted puede armar y sacarle un provecho ya os digo que raiden pero sinceramente a día de hoy si no tienen estas dos constelaciones pues la raiden se queda un poquito por debajo de cualquier otro personaje si es cierto que raiden tiene ciertas habilidades con las cuales permite recargar a otros personajes además de que obviamente reduce el porcentaje de gasto de moras en espada ligera y lanza que se aprecia muchísimo sobre todo para los niveles 60 y más que queremos llevar a nuestros personajes a nivel 99 y en algunos casos a coronar pues ese dinero extra nos ayuda bastante además de que el set es un set que la mayoría de otros personajes terminan usando vale y termina funcionando muy bien con ellos entonces además permite que farme es mucho más rapidez y otras cosas más son los beneficios que realmente te va a dar raiden además de que obviamente tiene un arma que pues no necesitas cinco estrellas y le funciona muy bien entre otras que podría llevar como por ejemplo el báculo de goma la de ella y etcétera ya os digo que yo voy a intentar sacar su arma porque pues bueno ya llevo desde la versión 3.0 pero si 3.0 así 3.0 pues donde pues quise sacar pero no 3.0 2.0 perdón donde quise sacar a raiden y pues nada es yo logré desde ese tiempo a la primera vez que salió raiden logré sacar la c2 tuve bastante suerte junto con el personaje de en este caso koujo sara y obviamente la conseguí con sus seis contralaciones con lo cual funciona bastante bien con raiden pero no voy a hablar en este momento de koujo sara sino simplemente rápido de raen experiencia desde la versión 2.0 a la versión 2.5 no hay mejor personaje dentro del juego que raiden si bien que hay gente como mi amigo cristóbal que se la chupa y se la mama literalmente perdón que lo diga pero es que a veces es traumado el cabrón y no lo entiende a furina para él furina es dios god amén y respeto que bueno es un buen personaje pero no es un personaje que a mí me gusta de hecho el peor arconte que podemos hablar de todo vale hasta ahorita me aparece el peor arconte de todo si bien tiene el mejor trasfondo de todos me parece el peor personaje de todas por diseño etcétera realmente no me aporta algo interesante a eso sí no podemos hablar de un gameplay no podemos hablar de cómo funciona no podemos hablar de los beneficios que da porque definitivamente dan muchos más beneficios que raiden en ese sentido de utilidad pero pues bueno es que raiden tampoco se puede quedar atrás por aquí y otras cosas más podemos discutir en las cajitas de comentarios podemos discutir cuál es mejor de las dos y al final cada quien decidirá por quién pero en este momento no estamos hablando de furina solamente quería hacer una comparativa y en la cual pues bueno raiden me funciona desde la 2.0 así que de ahí para acá 10 de 10 y aún sigue funcionando es un personaje que funciona además de que bueno puede llevar un equipo supercillo venet si angling think you y se acabó el asunto o en su caso pues bueno ahorita viene con collo sara pues vendrá con un personaje que pueda acompañar además de que viene con otro personaje que puede armarse en este equipo prácticamente ponemos a collo sara c6 h bruce 6 ponemos a raíz de 6 y aún venet y se acabó el asunto revientas al mundo que tú quieras vale o sea prácticamente con explosiones al máximo sobre todo por las habilidades de chevrus que ya hablé hablaremos adelante bien por otro lado tenemos voy a poner en este caso a a emily vale o al hasen en el caso de knick ya os digo que estaba probando una una composición donde llevo al hasen llegó a emily llevo a bennett vale llevo a bennett e inclusive también porque no aunque no debería llevarlo ahí podría poner otro personaje llevo a songly y con esos tres créanme que en la mayoría de los dominios la quemadura es muy 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 buena vale si bien puede que sea mucho más lenta al matar otros personajes por tiempo no se queda tan atrás es decir la mayoría de mis equipos más fuertes en ciertos dominios ya sobre todo los dominios de natal se hacen 28 segundos 30 segundos 35 pues aproximadamente ese mismo tiempo se está haciendo ese equipo que acabo de mencionar donde va al hasen al heitan como usted lo quiere llamar donde va emily pues en el caso de knick vale va a resultar que knick funciona muy bien a quemadura sobre todo porque su diseño de personaje y kit de habilidades a diferencia del de molani sí que viene diseñado de base para funcionar 100% a quemadura no quiere decir que por esto no va a funcionar en otras combinaciones claro que va a funcionar además tiene una movilidad bastante alta por no decir muchísima falta ver cómo funciona su kit si va a ser un kit de habilidad o va a ser un kit de de funcionamiento sencillo a qué me refiero con kit de habilidad no me refiero a que sus habilidades sean buenas o malas me refiero a que en algunos casos por ejemplo hay personajes que son muy difíciles de controlar por ejemplo en el caso de sino que es un personaje que yo detesto muchísimo a pesar de que lo tengo 90 porque no me gusta dejar ningún personaje botado por ahí no lo tengo armado sí que si no te pide cierta mecánica en la cual tienes que esperar que se activa un sello en el cual para activar y sacar su mayor daño posible además que menos cada quien podrá jugarlo con su mano ya he hablado de esta situación otras veces donde por también hasta ya que termina siendo un personaje que no cualquiera puede usar sí que podemos usarla podemos intentar aprenderla pero puede ser muy incómodo para muchas personas menos para mí lo es entonces quiero dar ese ejemplo ahora falta ver cómo funciona aquí nick pero de antemano ya os digo que su kit es bastante completo tiene movilidad tiene daño puede que pase como como la ni que se pueda ponga a dar vueltas como está loquito porque así va a funcionar su kit dando vueltas en círculo vale y disparando como una especie de disparo hacia los enemigos pues puede que con el flojito se vaya un poquito más de la mano y fuera en atlant pues no funcione tan bien como quisiéramos algo similar a lo que le pasó a molani aún así tenemos si aquellos que sacaron a emily yo recomendaría que vayan por el nick porque al final de cuentas tanto una como otro funcionan en un equipo de quemadura muy bien y son los dos dentro que dirían en ese equipo ya sea que tú quieres agregar una una gira para bajar resistencia dentro y poner solamente un venet con el cual pues bueno rápidamente vas a aplicar fuego no necesitas aplicar tanto fuego al final emily lo puede hacer el área y en el caso de una gira si es que la tienes pues simplemente aplicas el dentro a todos como un target y a chuparla básicamente te matas a quien se te ponga enfrente y te quedas riendo así jajajaja pero bueno en fin eso es el que nick y raiden no vengo a hablar totalmente de ellos ya me pasé mucho tiempo hablando de ellos así que bueno si usted quiere sacar uno u otro cual de los dos recomiendo en el caso de que nick si tienen a emily en el caso y no tienen otros personajes dentro en el caso de que no tengáis a emily no os preocupéis que también debería funcionar bastante bien que nick en otros equipos en en el caso de no tener a raiden sinceramente a pesar de que nick sea muy muy pueda llegar a ser muy muy bueno raiden es un personaje estable vale es como un nivel pero además de elemento rayo y un poquito un peorcito en cuanto a daño pero sí que es un personaje estable y que en muchas composiciones aún sin constelaciones yo considero que si los cuatro estrellas que la acompañan que ya mencioné algunos de ellos pueden llegar a sacarla aún sin constelaciones a ser un excelente personaje todavía dentro del pool de los mejores personajes del juego de game así que nada venga chicos vamos ahora sí a partir de este momento para que mi amigo cristobal corte vamos a empezar a hablar de personajes de cuatro estrellas tenemos a chevrios bien antes de comenzar quiero que entiendan que estos tres personajes para mí realmente no han tenido ninguna relevancia del juego esto quiero dejarlo claro son necesarios entre el juego no al menos a mí no me han parecido necesario ni les doy la utilidad los he llegado a probar los pueblos tengo 90 como pueden ver y también los tengo con sus constelaciones subidas vale a todos les he dado amor no los tengo a todos armados en este caso es chevrios y la tengo armada a estado también la tengo armada a este lo tengo por ahí perdido porque estaba probando algunas cosas con él pero tampoco han sido personajes que yo me haya necesitado en caso de que ustedes pues bueno no tengan ciertas combinaciones de personajes y sean de los primeros personajes que vayan a sacar por lo menos chevy vale es un buen personaje vale la pena en el caso de soy usar a menos que no tengan la constelación 2 pues yo sinceramente no la sacaría vale no no lo sacaría porque en este caso la pluma pues es la que permite que aumentes el daño y si no parte de su kit te va a costar mucho trabajo activar vale en el caso de toma probablemente termine funcionando algunos equipos vale de natlan sobre todo por en el caso de molani me pareció ver por ahí alguna combinación rara donde funcionaba bien pero en ese caso me imagino que era un toma c6 porque precisamente él da ciertas bonificaciones pero bueno hablemos algunas ventajas de chevy vale es un personaje que disminuye el costo al esprintar lo cual viene bien para exploración además de que aumenta el daño vale como en este caso de envase a su vida aumenta el ataque de los compañeros que solamente sean piro y electro en el equipo para que éste se active solamente de haber piros y electro en el equipo ya sea tres piro hacia atrás electro ya sea por lo menos dentro del equipo uno y uno de cada elemento no importa si hay más del otro vale pero debe haber uno y uno de cada elemento el caso de de la ulti bueno tampoco es que sea la gran cosa y la habilidad tampoco es que meta mucho daño sobre todo que si puedes ir si puedes jugarse como killer pero es un killer minimalista es decir y cuando digo minimalista es que es muy específico no va a curar extremadamente en un equipo si tú vas a casco porro meterte a la que te paten que te golpeen con los diferentes enemigos pues no te va a funcionar de esa manera vale tengan cuidado sobre esa parte y obviamente no va a funcionar ya digo que se queda por ahí en ese sentido al menos en mi gameplay no me gusta porque yo soy muy muy casco porro es decir yo me voy como el toro directamente al matadero yo no me pongo a ver hay hay 200 enemigos no yo quiero estar en la pelea y que si me empiezan a pegar me caen bombas para eso tengo a mi venet que va completamente a vida y aguantando putazo y putazo tras putazo para que circulación mantenga al equipo sin problema si usted no es de ese tipo y usted es más estratégico pues yo digo que si les llegará a funcionar chevy de una u otra manera así que bueno eso es sobre chevy pasemos a zarita vale primero con zarita el primer problema y tengo que hablar por ahí es que necesita un arco que tenga mucho mucho ataque básico porque funciona como venet para subir y bostear a los demás compañeros o al compañero que tome en este caso el sello pues necesita tomar del ataque blanco y ese ataque blanco solamente se consigue con el ataque que debe base el personaje por subirlo a nivel 90 y el ataque que pues bueno provea el arco en este caso el que tenga mayor ataque vale a ya sea por ejemplo en este caso que tenga 8 542 este que tiene 674 que es el nivel 90 que no tengo tengo 2 vale pues en ese sentido sí que hay que conseguir de ahí en fuera salita pues bueno permite varias cosas como sea ataques cargados ulti bastante amplio sobre todo a nivel al constelaciones altas es bastante bueno proporción ataque pero sí que tiene un pequeñito problema y cuál es ese problema me dirán bueno os muestro rápidamente si bien misara ya no pues ya no necesita hacer ese esa situación pues ella tenía que cargar o cuando no tiene si en la constelación número 2 pues tienes que cargar aquí vale en este caso yo me hago para atrás vale y ahí deja un sello ese sello no lo puede sacar vale a menos que tú hagas cargado vale que es ese que acaban de ver ahorita yo como tengo la constelación 2 pues simplemente aprieto la habilidad y ya me sale el sello ahí pero si no tendría que activar la la habilidad y luego tirarlo y luego hacer cambios de el sello entonces ese tiempo cargado es tiempo muerto que no va a llegar a funcionar y con lo cual la habilidad pues bueno no va a terminar sacando cierto provecho pero tenemos cierto tiempo en la vivo aún así es funcional pero pues tenemos esa pequeña contra es un personaje que vino acompañado de raíz de sobre todo porque en el lore su asistente más directa y terminó siendo un personaje que bueno a más de uno les dio dolor de cabeza precisamente porque no tenían esas constelaciones además de que obviamente da más daño a los electros vale tampoco es que terminara sustituyendo un lugar que ocupaba en ese momento allá por el lejano 2.0 el 2.2 perdón el señor venet vale así que ven en ese sentido ha sido mucho más utilitario porque pues en el caso de sarah pues ella no termina curar así que nos da otros otros beneficios como por ejemplo la exploración es que ustedes no tienen como sacar recursos pues pueden utilizar la reducción de tiempo de la expedición con lo cual sacarán bastantillos recursos bien vamos por último al olvidado viejo toma en el momento se dijo que podría ser un son y 2.0 de ahí pues bueno terminó siendo lo que no era y hasta el día de hoy si bien ha encontrado hasta cierto punto cierta calidad y amor con algunas composiciones de dentro pues el pobre tomita se quedó un poco olvidado no es que sea un mal personaje no es que no aguante daño pero pues bueno los escudos ya sabemos a diferencia del del papucho de songly todos los demás escudos se mueren muy rápido exceptando creo que el de laila que ese se puede reactivar prácticamente todo el tiempo cada rotación exactamente pero aún así terminan muriendo muy feo y esto debido a todas las reacciones que puedan tener relación a ese escudo elemental siendo que songly pues bueno como es un escudo elemental de geo pues todos los demás elementos se la pelan literalmente no tiene debilidad contra otros elementos más que el mismo elemento de él y aún así enfrentado a monstruos de que hagan daño del mismo tipo de él tampoco es que le saquen rápido el escudo así que en ese sentido toma pues se queda muy atrás lo que sí puedo recalcar es que toma tiene estabilidad en una suma la cual te permite pues bueno capturar ciertos peces en una suma con un poquito más de probabilidad de obtener el doble del pescado y yo conseguir un poquito más rápido esta arma que es la pesadilla de muchos que quieren sacarla porque te pide un chingare tal de ps y te impide pues más o menos unas dos tres semanas de trabajo si es que te da flojera conseguir audio yo que lo volví a hacer en mi cuenta de secundaria y aún a día de hoy solamente la tengo en rango 3 porque me ha dado una pereza sacarla así que bueno chicos esto ha sido el banner espero les haya servido esta información realmente les hablo del corazón les hablo desde el punto de vista de qué tan buenos son los personajes realmente no les voy a hablar al 100% de cómo fue ser el personaje como hay que armarlo porque lo que se trata solamente es dar una opinión de si vale la pena o no vale la pena tirada de banner de raiden si quieres a raiden o aquí ni si si está cerca del piti si si tienes asegurado si si no tienes ninguno de ellos pues hermano y tienes constelación por ejemplo yo en mi caso como pueden ver ya tengo constelaciones de este personaje vale tengo constelaciones de zara y tengo constelación de toma pues efe para mí quizás me interesa en este caso si logro sacar la c6 de nuestro personaje chévere lo cual me vendría ver beneficiaría bastante bien para equipos de bono de daño piro y bono de daño electo pero bueno al final tampoco repito es un personaje que haya usado mucho que me haya llamado la atención está muy bonito su diseño es muy buena en el lore también es bastante interesante el personaje pero bueno ahí está tampoco es que haya sido un relevante o para que yo lo use todo el tiempo a alguien más habrá gustado pero bueno eso es lo que tengo que presentar y kini esperemos que así como molani tenga su nichito cerquita de los personajes más poderosos de tema recibir me despido y nos vemos hasta la próxima bye